Hola, soy Lorenzo y esto es Ataleado con Linux, episodio número 594. En este episodio del podcast te voy a hablar de un experimento que estoy haciendo. Es algo que he empezado a probar hace unos días y la cuestión es que no sé si finalmente se consolidará, si tendrá éxito o no tendrá éxito o qué rumbo tomará. No lo tengo claro, pero lo que sí que tengo claro es que los culpables de este experimento son sin lugar a dudas Gabriel del podcast sobre la marcha y Ernesto del podcast como pienso digo y digo que son los responsables porque han sido ellos los que han influenciado con sus propias experiencias en mí para que yo me decidiera a hacer lo que he hecho. Bueno, y te estarás preguntando de qué me estás hablando porque hasta el momento todo ha sido hablarme de experimentos y de cuestiones, pero no me has dicho nada de lo que a qué te refieres. Bueno, pues en los últimos episodios del podcast o en alguno de los últimos episodios del podcast tanto de Gabriel de sobre la marcha como de Ernesto de como pienso digo, hablaban de que habían levantado sus propias instancias de Marston. Y esto es algo que tengo que confesarte que siempre he querido hacer, siempre he querido tener mi propia instancia de Marston, pero por la razón que sea, pues finalmente no lo he hecho y no lo he hecho muchas veces pensando siempre en lo pesado que podría ser llegar a tener una instancia de Marston. Y creo que aquí estaba realmente confundido porque pensaba que detrás de Marston lo que había era otro tipo de base de datos y no Postgre. Estaba pensando en una base de datos no relacional y realmente no, realmente lo que hay detrás es Postgre. Pero bueno, con independencia de todo eso, pues no lo levantaba porque tampoco le terminaba de ver el sentido. Así que, en este episodio del podcast te voy a hablar por qué he levantado mi propia instancia, no de Mastodon, sino de algo similar y por qué me he decantado por ese algo similar que es Gotosocial en lugar de por Mastodon. Vamos directos al turrón, te voy a hablar sobre federación con Gotosocial en Docker. Y lo primero es un poco lo que te estaba hablando al principio del podcast. Si realmente tiene sentido levantar tu propia instancia de Mastodon. ¿Realmente tiene sentido? Bueno, desde mi punto de vista, tener una propia instancia de Mastodon, o sea, yo te hablo siempre de mi experiencia, pues no le terminaba de encontrar el sentido y no le termino de encontrar el sentido todavía. Otra cosa es la experiencia que estoy haciendo. Y digo que no le termino de encontrar el sentido porque yo interpreto una instancia de Mastodon como una red social, bueno, una instancia de Mastodon no, interpreto Mastodon como una red social, tal y como puede ser Twitter, tal y como puede ser Facebook o, bueno, salvando las distancias. Quiero decir, un lugar donde yo puedo compartir mis experiencias y entablar relaciones con otras personas. Vaya, lo que es una red social. La cuestión es que yo siempre he utilizado las redes sociales y siempre las he entendido así, probablemente motivado por el amigo boluda de marketing online. Siempre lo he visto así porque lo veo como un medio de difundir, pero no como un medio de soporte de contenido. Es decir, una cosa es que yo a través de cualquiera de las redes sociales actuales pueda contar a todo el mundo lo que hago, pueda hablarte precisamente, por ejemplo, de Goto Social, que es esta herramienta de la que te voy a hablar en este episodio del podcast. Y otra cosa es que yo quiera que toda esa información solamente se encuentre en Goto Social o solamente se encuentre en Mastodon. Es decir, que sea Mastodon el soporte del contenido. Yo no lo veo así, yo veo que el soporte del contenido lo tengo que tener yo y por eso lo tengo en un servidor, en este caso en un servidor WordPress, y allí es donde tengo todo mi contenido. Y otra cosa es que utilice redes sociales para difundir. Y esto es un poco el poco sentido que le encuentro yo a tener mi propia estancia de Mastodon. Pero llegados a este punto y haciendo un poco vista atrás o, mejor dicho, viendo cómo tengo actualmente todo mi contenido, digo, espera, espera, Lorenzo. Tú estás diciendo que tienes todo tu contenido en atareado.es, pero realmente ya no es así. Realmente todo tu contenido no está en atareado.es porque ahora parte de tu contenido lo tienes en otras, en otros medios. Y lo tienes en otros medios porque esos otros medios se han convertido pues en piezas fundamentales del ecosistema que estás utilizando para distribuir todo ese contenido. Y me refiero precisamente a GitHub porque gran parte del contenido que actualmente comparto con todo el mundo se encuentra precisamente en GitHub. tengo centenares de repositorios en GitHub donde comparto todo el software y todas las cuestiones relativas a software que comparto. Luego, por otro lado, también está Spotify. Y es que, bueno, otra forma de compartir mi contenido es precisamente a través del podcast. Con lo cual Spotify es otro punto, es otra pata donde se encuentra mi contenido. Y luego el Fediverso. En FediverseTV también se encuentra, pues, gran parte del contenido. Bueno, en FediverseTV y también en YouTube. Para aquellos que preferís ver los vídeos con anuncios, tenéis YouTube. Pero si preferís ver o si preferís tener una experiencia mucho mejor, pues tenéis FediverseTV. En todos estos sitios está repartido mi contenido. Y con una peculiaridad que si bien en atareado.es el contenido es mío, en estos otros servicios el contenido ya no es mío. Bueno, no es mío. No lo estoy alojando yo. Quiero decir que si en un momento determinado FediverseTV, por las circunstancias, decide abandonar el proyecto, todo el contenido que hay allí se pierde. Con lo cual, bueno, pues esto de no tener mi propia instancia ya deja de tener tanto sentido. Y no tanto como medio de difusión, sino tanto como relacionarme, como compartir cosas que estén allí disponibles para todo el mundo. En el momento en que más todo, en social, por ejemplo, que es donde actualmente más interactúo, desaparezca, por las circunstancias que sean, todo el contenido que hay allí se va a perder. Y hasta el momento, como te decía, pues gran parte del contenido que estoy compartiendo allí, pues bueno, pues es contenido que, como te diría yo, es contenido que es más divulgación, es más compartir, es más interaccionar y que ese contenido, con el paso del tiempo, ya, pues probablemente deje de tener sentido. Pero, ¿y si estoy compartiendo información que quiero que permanezca a lo largo del tiempo? Pues esa es precisamente, aparte, evidentemente, la influencia que han tenido en mí tanto Gabriel como Ernesto para levantar mi propia instancia de goto social, bueno, pues esto es lo que un poco me ha influenciado a, bueno, ¿por qué no levantarlo? Y así me he planteado claramente levantar mi propia instancia, ver qué es lo que sucede, ver cómo puedo extraer el máximo partido, cómo puedo utilizarla de una manera completamente distinta para compartir más información y que esa información siempre esté allí disponible, que sea información de valor, que sea información que se pueda compartir y que pueda estar allí permanente para quien quiera la pueda utilizar. Ese es el punto en el que yo le encuentro el sentido a una, a tener mi propia instancia de Mastodon o, en este caso, de goto social. Y claro, ahora te estarás preguntando, pero goto social, ¿esto qué es? Bueno, empecemos por el principio, efectivamente, ¿qué es goto social? Bueno, pues goto social no es ni más ni menos que un servidor, es una red social basada en ActivityPath, una red social que se relaciona perfectamente con Mastodon. Es otra instancia de Mastodon, pero con, bueno, pues con determinadas particularidades en el sentido de que no tiene todas las posibilidades que tiene Mastodon. Por ejemplo, lo más claro es que si tú levantas una instancia de Mastodon vas a tener un frontal web con el que vas a poderte relacionar. En el caso de goto social sucede algo distinto. Allí no hay un frontal web donde vas a poder empezar a escribir tus posts. No, vas a tener que utilizar un cliente. Quiere decir que al final lo que tienes ahí es un servidor, un servidor puro y duro. Esa es la primera y yo creo que la diferencia más radical que hay entre goto social y Mastodon. Decirte que goto social está escrito en Golan, el en Go, y que lo puedes autolojar de forma muy sencilla y con Docker. Y con esto ya te puedes hacer una idea por qué, o sea, una de las razones fundamentales por las que me he decantado por goto social en verde por Mastodon. Por supuesto que, como te digo, todo esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero decir, tener tu propia instancia tiene ventajas y tiene inconvenientes. La ventaja de goto social, por un lado, es que te proporciona una entrada al fe diverso, pues que es muy ligera, es completamente personalizable y que está muy enfocada en la seguridad. Pero que, como te decía anteriormente, no tiene todas las funcionalidades que tiene un servicio de micro blogging como puede ser Mastodon. Y en este sentido, si lo que quieres es un servicio de micro blogging completo, con todas las funcionalidades y todas las posibilidades que ofrece Mastodon, pues lo más sencillo es que te vayas a Mastodon. Luego, otro inconveniente importante que tiene goto social frente a Mastodon es que el primero es un desarrollo pequeño. Es un desarrollo que, no sé, ahora no te sé decir cuántos desarrolladores hay detrás de este proyecto, pero son pocos. No es un proyecto que ya está establecido como puede ser Mastodon. Con lo cual, estamos en la de siempre, que si los desarrolladores, los mantenedores de este proyecto en un momento concreto deciden abandonarlo, pues nos hemos quedado un poquito, hablando finamente, pues vamos, que nos hemos quedado mal. Y luego, ¿para qué está pensado goto social? Bueno, pues el nicho de goto social son instancias pequeñas o instancias de un solo usuario y que se ejecuten básicamente en servidores de baja potencia, como pueden ser, pues, una Raspberry Pi o un ordenador antiguo o un servidor, vaya, un servidor de segundas, por así llamarlo. En mi caso, no es el caso ni mucho menos. Yo lo tengo en un servidor con 8 gigas de RAM, pero lo tengo alojado con muchas otras cosas. Pero claro, la cuestión, y fíjate cómo lo tengo yo, es que es una instancia para mí solo. Es una distancia para mí solo y que yo no necesito, o sea, no necesito escribir allí. Para eso, y básicamente, yo utilizo o bien el navegador web, cuando utilizo algún cliente para navegador web, o bien desde el móvil, desde Moshidorm, que es básicamente el cliente que utilizo. Respecto a las características de goto social, voy a empezar por lo más básico, que es la compatibilidad con Mastodon. Actualmente, la API de Mastodon se ha convertido en el estándar de facto para la comunicación entre clientes y entre servidores federados. Y goto social, en este sentido, ha implementado y ha extendido toda la API de Mastodon. Es decir, que cualquier cosa que puedas hacer con la API de Mastodon también se puede hacer con la API de goto social. Quiere decir que hay una compatibilidad muy grande. Y luego, respecto a los clientes que puedes utilizar con goto social, pues puedes utilizar Taski, Semáfor, Feditex, en fin, puedes utilizar una gran variedad. Básicamente, los desarrolladores recomiendan estos tres, pero yo, que estoy utilizando Moshidorm, pues te tengo que decir que funciona perfectamente con esta. Y creo que va a funcionar igual con cualquier otra. Pero bueno, todo es cuestión de probarlo. Lo probaría con Megalodon, que es la que yo tenía anteriormente, pero como ya no la tengo instalada, pues eso. Luego, también, otra de las cuestiones, y esto también lo hace Mastodon, es que permite publicaciones granularizadas. Es decir, que te permite indicar quién puede ver tus posts, quién puede ver tus publicaciones y quién puede interactuar con publicaciones. Todo esto, evidentemente, también sucede con Mastodon. Con lo cual, bueno, pues ahí tienes otro punto en el que son muy similares. Y luego, otra característica que es bastante interesante es la configuración para administradores. Y es que tienes una gran cantidad de opciones para personalizar el funcionamiento de la API. Es decir, por ejemplo, con quién puedes federar tu red o quién puedes bloquear y todo ese tipo de cosas lo puedes hacer. Tiene una interfaz bastante, digamos, limitada, pero sí que te expone todas las posibilidades que tienes a la hora de configurar. Es muy sencillo de poner en marcha. Como he dicho, simplemente es una distancia de Docker. Y, bueno, dependiendo de cómo quieras levantar la base de datos, si la quieres levantar con SQLite o con PostgreSQL, pues tienes que hacer una cosa u otra. Yo la he levantado con SQLite porque, ya te digo, que he empezado con un pequeño experimento. Ya veremos cómo se consolida esto. Ya veremos si esto va para adelante. Pero, aunque vaya para adelante, dado que voy a ser el único usuario, pues una base de datos SQLite, aunque le eche 100.000 registros, pues la va a soportar perfectamente. No va a tener ningún problema. Con lo cual, por ahora lo voy a ver y vamos a ver cómo funciona. Respecto a ponerlo en marcha, ya te digo que ha sido súper sencillo. El único inconveniente que he tenido, y es básicamente por no leer las instrucciones, algo que no sucede con mucha frecuencia, ha sido el hecho de la federación. Que esto te lo contaré un poquito más adelante. Respecto a la seguridad, Gota Social te permite gestionar la parte de los certificados de Let's Encrypt directamente. Sin embargo, como esto yo lo tengo delegado totalmente en tráfico, pues ni me he calentado la cabeza. Lo he dejado de un lado y ya está. Utilizo tráfico para todos estos menesteres y no me tengo que preocupar. Pero, además de esto, tiene otras características relativas a la seguridad que son bastante interesantes. Como, por ejemplo, tiene una aplicación estricta de la privacidad sobre publicaciones y una lógica estricta de bloqueos. Te permite la importación y exportación de listas de bloqueos y listas de denegados y listas de permitidos. Y, además, requiere las firmas HTTP a la hora de tanto enviar como recibir mensajes. Para asegurar que todos los mensajes son íntegros y que no han sido manipulados y la identidad no puede ser falsificada. Respecto a la federación, la federación también es muy interesante porque tiene tres modos de federar. Así a priori. Un modo que se llama Block List, que es el modo por defecto, en el que te pueden permitir, o sea, tú dejas que te descubra cualquier servidor y bloquea los servidores que no te gustan. Otro segundo modo, que es el modo Allow List, que es un modo experimental y que lo que tú eliges es quién se puede federar. Y luego hay otro modo de federación que este no está implementado, que es el modo de federación cero, que es que tu servidor es privado. Que también es interesante, pero bueno. Decirte que, aparte de esto, también puedes combinar el modo Block List con el modo Allow List. Y dependiendo de cómo lo combines, pueden salir resultados bastante perturbadores. Es bastante interesante. Mi objetivo actual, por supuesto, como es el de compartir y el de intentar interaccionar lo máximo posible, pues lo he puesto en el modo por defecto. De manera que tengo que definir claramente qué servidores quiero o quiero impedir que se federen. Pero bueno, por ahora ninguno. Luego, aparte de estas dos características, tiene la parte del OpenID Connect, que te permite utilizar diferentes proveedores de identidad OpenID. Yo esto no lo tengo implementado, por ahora solamente tengo un usuario y ya está. Y luego, lo que ya te he comentado anteriormente, de que está muy enfocado al backend. Goto Social no incluye un frontend integrado, no incluye un frontend dedicado. Tienes que utilizar otros clientes para poder relacionarte con Goto Social, salvo la parte de configuración. Entonces, bueno, tiene una configuración o tiene una aplicación web muy simple, pero bastante efectiva. En este sentido, se comporta básicamente como poder synapse con matrix.org, que lo que te ofrece es toda la API, toda la parte del backend, pero nada de frontend. Yo realmente no necesito nada más. Yo no necesito nada más porque actualmente lo que quiero es utilizar tanto el móvil como un cliente web para trabajar con él. Pero es que no termino de entender porque tiene que haber una relación directa entre el backend y el frontend en este tipo de servidores. Pero bueno, esta es mi visión particular. Respecto a mi configuración, en las notas del podcast, en atareado.es, en atareado.es barra podcast barra 594, puedes encontrar el Docker Compose que yo he utilizado y que está combinado con traffic para poder levantarlo. Realmente es muy sencillo. El único inconveniente que he tenido ha sido por zoquete, como te decía anteriormente, que es el nombre, el problema que he tenido para federar. Y es que yo había puesto como nombre de la federación es arroba atareado, arroba territorio linux punto es. Cuando realmente donde lo tengo levantado es en social punto territorio linux punto es. Es decir, que si me buscas en más todo, me tienes que buscar como arroba atareado arroba social punto territorio linux punto es. Es un pequeño detalle, pero lo considero interesante. En el caso de que lo quieres hacer con el nombre corto, es decir, con arroba lo que sea, arroba tuservidor punto es, pues lo que tienes que hacer es utilizar lo que te dejan las notas del podcast para hacerlo. Y ya está. Luego decirte dos cosas importantes. Para crear un usuario, te lo dejo en las notas del podcast porque lo tienes que hacer a través de la línea de comandos. No existe un frontal web con la que crear usuarios. Y de la misma manera, una vez has creado tu usuario, también a través de otro comando tienes que darle permisos a tu usuario para que tenga derechos de administrador. Y si no, pues no vas a poder ver el portal. Dicho esto y una vez resuelto el problemita este que tuve con la definición de los usuarios, la verdad es que he probado directamente con más todo en social y enseguida se han federado y ha funcionado perfectamente. Si entras, pues verás que tiene tres, está federado con tres o cuatro sitios, no sé exactamente y ya está. Así que ya ves, esto es un algo a pruebas. Quiero ver exactamente qué potencial le puedo sacar. Quiero ver exactamente cómo lo puedo exprimir al máximo, qué cosas puedo hacer. Y en función de pues un poco qué es lo que haga, pues ya te iré contando. El siguiente paso que quiero hacer, y este es un paso evidente, es empezar a publicar o autopublicar utilizando Rust en más todo en social. Pero esto todavía tengo que experimentar. Igual que también tengo que experimentar con la nueva versión de chat GPT, en GPT-4O, a ver, hacer publicaciones y a ver qué es lo que sucede. Es simplemente ver, experimentar. Hay que aprovechar todo este momento que hay, todo este ajoe para sacar cosas, para ver cosas, para, en fin, para aprovechar todas estas posibilidades que tenemos y que son realmente interesantes. Y por supuesto, pues lo que te decía, Rust con goto social tiene que tener una pinta fantástica. Y poco más, esto es un poco lo que quería contarte, quería hablarte un poco sobre este experimento, sobre esta necesidad que me han creado tanto Ernesto como Gabriel, que desde aquí les mando un evidente saludo y les doy las gracias por un poco esa motivación que nos ponen a todos para iniciarnos en nuestras cosas, a que le apetezca, claro. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes participar en esa red en Telegram, buscando Wintablet Info. Igualmente también puedes participar en atareado.es, bueno, en Telegram, en atareado con Linux, buscando precisamente eso, atareado con Linux en Telegram. Y allí nos encontrarás pues a un puño de gente, pues yo creo que somos más de 5.500 personas, participamos pocos, pero muy bien ha venido todos. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux, goto social y Docker, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes te voy a hablar de cómo le puedes quitar tu bloatware a tu Android. Y ya está. Nos vemos. ¡Hasta luego!